La esperanza se arrima como un rayo de luz Como un gesto de rebeldía Como un gesto de rebeldía, qué hermosa canción La cortina de nuestra columna de Género y Feminismo Popular 15.08 de la tarde de este viernes de calor intenso en la Ciudad de Buenos Aires Con 37 grados de térmica ahora a las 15.08 de la tarde Bueno, para hoy les preparé un informe En realidad compartirles una investigación Que realizó la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad Y que le dieron de título Nuevas Derechas y Propaganda ¿Qué dicen de los feminismos en YouTube y TikTok? Hoy es un programa que venimos hablando bastante de las redes sociales Así que acá también dedicaremos esta columna a analizar un poco qué pasa allí Vimos en los últimos años Que fueron creciendo los discursos violentos y extremistas en el debate público Discursos que se organizan y surgen de diferentes maneras Surgen de dirigentes partidarios Y también de grupos y movimientos menos orgánicos Y que utilizan las plataformas digitales para agruparse, coordinarse Y principalmente para comunicar sus ideas, sus nefastas ideas Y estos influencers de nuevas derechas, en su mayoría son hombres Se vuelcan en las redes sociales en general Porque no tienen apoyo de los medios tradicionales Con algunas excepciones, ¿no? Como el caso de Milley, que sí tuvo un acceso muy importante a los medios tradicionales Y ello les sirvió bastante para hacerse de una banca en el Congreso Con esto de que era un economista liberal que nos venía a hablar de economía Bueno, empezó a colar sus mensajes de odio Y bueno, en este estudio de nuevas derechas y propaganda Que mencionamos al inicio Se ocuparon de analizar videos de dos redes sociales De YouTube y de TikTok Porque estas son las redes de más consumos en jóvenes y adolescentes Por eso se le dio especial interés Y en estas cuentas de YouTube y TikTok Se vieron videos de Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Colombia y Uruguay Es decir, de nuestra querida región Y no solo consideraron la cantidad de videos sobre estas temáticas de derecha Sino los contenidos que se difundieron en ellas, en ambas redes Y estas cuentas analizadas se caracterizaron Por concentrar una gran cantidad de seguidores De los dos referentes de ultraderecha argentinos Javier Milei y Agustín Laje Referentes que tristemente ya trascienden las fronteras argentinas Y se preguntarán del otro lado del dial ¿Por qué me pareció importante traer este tema aquí En la columna de Género y Feminismo Popular? Bueno, fundamentalmente Porque el primer dato que surge de este estudio Es que el 60% de los videos analizados La agenda de género es el principal tema abordado Y comentado por sus seguidores Y estas cuentas encontraron en este tema al puntapié Para empezar a construir su andamiaje discursivo Extremista y violento Pero veamos un poco ¿Qué dicen estas cuentas? A ver Teres ¿Cuál es el número de violaciones que sufren los hombres en Argentina? ¿Lo publicó Clarín? ¿Hizo un informe en el diario La Nación? ¿Hubo panelistas en América Televisión Y debatieron del tema? No, nada ¿Vos sabés el número? Según datos privados Hay 6 violaciones hacia los hombres por día En Argentina ¿Cuántas veces te hablaron de esto? En las escuelas En las universidades Nunca Las mujeres tienen menos posibilidades laborales ¿Estás seguro? El 70% de los niveles de consumo a nivel global Está en manos de las mujeres Bueno Ahí pasaba Este expresto Tremendo Tremendo Y solamente esto es un recorte de lo que hacen las redes Y ahora en unos minutos nomás Hay otro también Ahí que para seguir escuchando Otros influencers Que también se hacen eco en estas redes sociales Pero bueno Esto es tan solo una muestra De cómo se estigmatiza Desde estas cuentas Al feminismo Y a las feministas Y cómo se dirigen hacia nosotras Con insultos Y agresiones La verdad que es tremendo Y esto no es casual No es casual Que los feminismos Seamos uno de los principales blancos De odio De estos sectores Esto tiene que ver Con la ampliación de derechos Que conseguimos En los últimos años Cuanto más derechos Más reacción Vamos a encontrar De la ultraderecha Y los grupos conservadores Esto ya lo hemos visto En otros momentos De la historia de nuestro país Y del mundo Y hoy en día La agenda feminista Es uno de los objetivos políticos De estas nuevas derechas Y como su estrategia Es la violencia El ataque va directo Hacia nosotras A ver qué más dicen Hay que eliminarlos Como sea Es un tetazo Pelo Pienso que no están haciendo Ningún bien a la mujer ¿Qué sirvió el ministerio De la mujer? ¿O acaso Digo bajaron los femicidios? Porque en Argentina Uno tiene que ser víctima De violencia de género Para que se te considere Una víctima De violencia de género Estaría bueno que No sé Te des cuenta Que estás corrigiendo Un trabajo práctico Esto no es un tetazo Pelo ¿Por qué usas El término feminazi Que es tan estigmatizante? Es un concepto Provocador Que se utiliza adrede Porque estamos En una lucha cultural Donde los conceptos Se utilizan de esa forma Un poco mucho, ¿no? La desigualdad es inevitable El problema De la mujer independiente Es que no es sumisa Con su hombre ¿Qué? ¿Cuál es el número De violaciones Que sufren los hombres En Argentina? ¿Lo publicó Clarín? ¿Hizo un informe En el diario La Nación? ¿Hubo panelistas En América Televisión Y debatieron del tema? No, nada ¿Vos sabés el número? Según datos privados Hay seis violaciones Hacia los hombres por día En Argentina ¿Cuántas veces Te hablaron de esto? En las escuelas En las universidades Nunca Las mujeres tienen Menos posibilidades laborales ¿Estás seguro? El 70% De los niveles De consumo A nivel global Está en manos De las mujeres Buah Ahí pasaban también Dandan Otro influencer Milei Presto Agustín Laje Bueno Todos Personajes Odiadores Que se Hicieron eco De las redes sociales Y principalmente Videos En Youtube Y Tik Tok Y otra de las cosas Que me llamó la atención De este informe Y de escuchar un poco Estos discursos Es que empiezan a hablar De batalla cultural ¿No? Esa batalla cultural Que siempre La dimos Los movimientos nacionales Y populares Y los movimientos de izquierdas En contra del pensamiento Hegemónico Que como ya sabemos Los construyen Principalmente Los medios De comunicación Concentrados Y hoy en día Dicen Que esta batalla Se da Desde la ultraderecha Prueben solamente Componer batalla cultural En el buscador De Google Y lo primero Que les va a aparecer No es Gramsci Sino que aparece La batalla cultural Del politólogo Agustín Laje Esto es un ensayo En donde él Hace explícita Su intención Política De brindar herramientas Teóricas A lo que él denomina La nueva derecha Para que se organicen Y emprendan Su propia batalla cultural Fíjense como también Empiezan a apropiarse De nuestras concepciones De nuestras formas De lucha Y dan vuelta A la tortilla ¿No? Y volviendo un poco A los resultados De este estudio Otro de los datos Que arrojó Es que el 54% De los videos Analizados Construye información Falsa y engañosa En forma de propaganda Por ejemplo Cuando hablan De violencia De género Dan vuelta Al concepto Y al discurso Como escuchábamos Ahí en uno De estos audios Recién Y te dicen Estos odiadores Que en Argentina Por ejemplo Para ser víctima De violencia De género No tenés que ser Víctima de violencia De género Esto claramente Haciendo alusión Que cualquiera Puede decir Que lo es Independientemente De la que la hayas Sufrido o no Y otra de las cosas Que bueno Esto es más reconocido Decir nadie menos En contraposición Al ni una menos Que logramos instalar Bueno O a los hombres También nos violan Y nos matan Es decir Como ellos Hablan de este tema Utilizan nuestros términos Y te lo dan vuelta Bueno Personajes muy peligrosos Para nuestros jóvenes Y adolescentes Principalmente Y bueno Otra cosa preocupante Es que estos discursos No No se pueden regular O sea La violencia Que van construyendo En las redes Porque tienen la astucia De cuidar también Esto Escupen odio Pero no te convocan Directamente a la acción Sino que son discursos Que van generando Las condiciones Para la acción Creando un clima De discriminación Y estigmatización Cocinando el caldo De cultivo Que luego va a sostener Estas violencias Porque lo que dicen Los tratados De derechos humanos Es que los discursos De odio Son regulables Cuando hay un fomento Directo a la violencia Es decir Cuando a través De tu discurso Están incitando Directamente Un hecho violento Bueno Esto es un poco polémico Porque podemos decir Que lo están haciendo Sin decirlo literalmente Pero bueno Así funcionan las cosas Y para ir cerrando Esta columna También para reflexionar En conjunto Porque este estudio Nos ayuda a identificar Cuáles son los nuevos canales Que están usando Las derechas Tenemos que prestarle atención Y esto no tiene que ver Con empezar a utilizar Estrategias marketineras Vacías de contenido Desde los movimientos populares Sino que creo Que tenemos que empezar A acompañar estos procesos De ampliación De canales de comunicación Y también tener presencia allí No tenemos que abandonar Ningún espacio Creo que se trata De peronizar las redes No dejar vacío Estos espacios Ya sabemos Que las calles son nuestras Y las redes También lo tendrán que hacer SaludSet froides ¡Golent viewers! ¡Golent! Hay que decir! ¡Golent revela! Gracias por ver el video.